C.M.A.D. Trio y perreo Kenner, Jancer y Fernando Yo soy Kami Music Me decías cada vez que me llamabas Que me querías, que me amabas Que volviera junto a ti Que en tu corazón aún mandabas Y ahora vienes arrepentida En busca de tu lugar Pero no sé si elegir Quien te amar o olvidar Ando indeciso por tu amor Ay, mira lo que has causado Un corazón derrotado Que en duda se quedó Ando indeciso por tu amor Ay, mira lo que has causado Un corazón derrotado Que en duda se quedó Patricia y Marlon Pulsa Stephanie Nore y sus ocromáticas Los poquiticos de la India Te brindé toda mi confianza Y tú la desaprovechaste Y tú la desaprovechaste A mi lado te quería Y tú sola te alejaste Ando indeciso por tu amor Ay, mira lo que has causado Un corazón derrotado Un corazón derrotado Un corazón derrotado Que en duda se quedó Y tú la desaprovechaste 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 A mi lado te quería, tú sola te alejaste Dime en el record de producer No soy masoquista, no Si te acepto no se siga, no pierdo Ahora si me quiere En el pasado me ignoraste, fallad Hoy tú me dices que tú me prefieres No soy masoquista, no Si te acepto no se siga, no pierdo Ahora si me quiere En el pasado me ignoraste, fallad Hoy tú me dices que tú me prefieres Ando indeciso por tu amor Ay mira lo que has causado Un corazón derrotado Que en duda se quedó Ando indeciso por tu amor Ay mira lo que has causado Un corazón derrotado Que en duda se quedó